Bien, entonces en este momento vamos a conocer un nuevo pronunciamiento de la OEA. ¿Qué es lo que ha mencionado? ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a conocer y justamente lo ha hecho conocer Luis Almagro. Luis Almagro, quien hay que recordar que hace unos días atrás justamente manifestó su rechazo al gobierno de Venezuela y manifestó que se está buscando justamente el pedido de captura a presión de Nicolás Maduro. Directora, ¿tenemos ya las imágenes? Sí, tenemos las imágenes, bien. A ver, aquí tenemos Luis Almagro. Luis Almagro que ha mencionado el día de hoy. Bien, aquí justamente adjunta un documento. Secretaría General de la OEA exige, atención, exige verificación de actas de votación en el proceso electoral venezolano. Bien, aquí justamente tenemos el comunicado de prensa, ese comunicado de prensa que podemos observar en la pantalla que rápidamente vamos a conocer. Bien, entonces, ¿qué es lo que menciona? ¿Qué es lo que manifiesta? Vamos a dar lectura. Bien, Secretaría General de la OEA. Ah, este documento es del día de hoy, 2 de agosto de 2024. Del día de hoy, aclarando, no, porque hay varios comunicados que se están actualizando día a día, hora a hora. Segunda, Secretaría General de la OEA exige, exige verificación de las actas de votación en el proceso electoral venezolano. La Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, expresa su solidaridad con las víctimas de la represión en Venezuela y sus familiares y exige el fin de la violencia y el cese del encarcelamiento de manifestantes por parte del gobierno a la vez que reitera la necesidad de la verificación de actas de votación del proceso electoral venezolano del 28 de julio de 2024. Bien, sigamos. En ese sentido, saludamos las comunicaciones de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos anunciados ayer, dado que las únicas actas disponibles son aquellos que han sido puestas en conocimiento público por actores electorales venezolanos. Es necesario y fundamental que la verificación de actas comience con el material disponible, hasta tanto los actores gubernamentales y oficialistas puedan producir las suyas. En este sentido, urge la designación de una comisión de expertos en el sistema multilateral para comenzar la verificación de manera absolutamente inmediata. La Secretaría General de la OEA destaca que el retraso de cinco días en la publicación de las actas electorales es el más largo de la historia en la región. Estas actas debían haberse hecho públicas el domingo por la noche y el día de hoy viernes aún no han sido publicadas. No justamente lo que también ha denunciado en su momento María Corina Machado. No sé si lo tenemos, directora. Es este de acá. No, este de acá no es directora. Vamos a ver. Aquí. Bien, aquí justamente ha denunciado María. Aquí está. Bien, aquí justamente también en relación a este comunicado de la OEA. María Corina Machado manifiesta lo siguiente, ¿no? Bueno, ofrecemos al mundo la verdad, los resultados detallados de nuestra victoria que el CNE no presentó. Atención que el CNE no presentó esto en la misma línea que este comunicado de la OEA, ¿no? Estamos siendo el día de hoy, viernes 2 de agosto del año 2024, la OEA no ha hecho un llamado de, ¿no? A que se puedan transparentar, de que se puedan mostrar estas actas y que estos resultados hasta este momento no han sido transparentados y que son los más extensos o la demora es, ¿no? Uno de los más, uno de los, las demoras más amplias, ¿no? Que se ha tenido en toda esta región.